Esto ya se nos va de las manos, o sea, Mark Díaz, el chef, a ti que no te gusta la pasta viral, mira una nueva versión, que es pasta viral, pero con tofu y en la sartén. ¿Sabes lo que pasa? Que es que el tomate cherry está muy bien casi todo el año, a partir de ahora es cuando están buenos buenos, porque a veces te come los tomates cherry que dices me estoy comiendo una coliflor, pero bueno, ahora que empiezan los tomates cherry buenos, me parece una muy buena idea, hacerlos así enteros y a la sartén. Lo del tofu, bueno, si te gusta, pues come. Que tengas un día súper fenomenal.